Estamos sufriendo y padeciendo esto de los cortes de energía. Nos han regresado al pasado, lamentablemente, todos los ecuatorianos creíamos que el fantasma de los apagones ya desapareció absolutamente con el gobierno de Rafael Correa, la construcción de ocho hidroeléctricas. Sin embargo, la irresponsabilidad, la ineptitud de los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, que no les interese el pueblo, sino simplemente enriquecer sus bolsillos, nos demuestra una vez más que esa inoperancia tenemos que pagarla a todos los ciudadanos, tenemos que pagarla a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo está afectando esto a la actividad educativa? ¿Cómo están? ¿Qué medidas preventivas? ¿Cómo se está enfrentando esa situación en las escuelas públicas, en los establecimientos educativos públicos, Wilma? Mire, las instituciones educativas, especialmente las que son en jornada vespertina, en jornada nocturna, están suspendiendo sus labores. En la jornada matutina, igual, las aulas se oscurecen porque no tienen luz, no funcionan. Los sistemas informáticos se cierran los laboratorios de computación. No se puede generar una educación ni garantizar una educación de calidad. ¿Con qué garantías? Si existen problemas para poder trabajar en las aulas con nuestros estudiantes. Los recortes de luz nos están afectando enormemente a las instituciones educativas y obviamente en el normal desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Otro de los problemas que se han reportado por parte de los padres de familia es la falta de textos escolares. ¿Qué información tienen ustedes como docentes al respecto? ¿Si se están entregando los textos escolares a los estudiantes? Mire, lo que ha sucedido en educación con estos dos últimos gobiernos neoliberales, con Moreno, hubo un recorte presupuestario de más de 900 millones de dólares. Con el gobierno de Lazo, en estos dos años de desgobierno de Lazo, ya existió un recorte de 500 millones de dólares. Con eso no se puede avanzar si no existe presupuesto. Los textos, en verdad, son herramientas muy importantes para poder trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, no están siendo entregados en algunas instituciones, no llegan los textos. En otras instituciones llegan incompletos los textos para nuestros estudiantes y ahora también nos encontramos con una desagradable sorpresa. O sea, no entendemos por qué este tipo de gobiernos no les importa ni les interesa la educación, el desarrollo cognitivo e intelectual de nuestros niños y nuestros jóvenes. Cuando nos llega un instructivo desde el Ministerio de Educación, orientaciones para el uso de textos escolares y recursos complementarios, en donde claramente nos disponen de que los textos escolares para el subnivel de básica media, prácticamente un texto tiene que distribuirse para tres estudiantes. Un mismo libro para tres estudiantes, no es un texto por estudiante. No, no es un texto por estudiante, absolutamente, es un texto por cada tres estudiantes. O sea, es una burla, una falta de respeto, ya han superado los límites del maltrato al país. O sea, la educación es la base fundamental para alcanzar el desarrollo de un país. Sin embargo, así tratan. No les importa la educación, no les interesa si el estudiante va a aprender, no les interesa el desarrollo cognitivo. refieren estos neoliberales tener un pueblo ignorante para seguir manipulando, para seguir maltratando. O sea, no es posible. Rechazamos completamente. Los padres de familia también están indignados por esta situación. Es imposible poder trabajar con un texto para tres estudiantes. Obviamente, todo este proceso de destrucción a la educación que lo hemos vivido en el día a día, desde el 2000, a partir del 2017 hasta los actuales momentos, es tremendo. Es necesario, Liceña, nosotros venimos pidiendo de que se declare en emergencia al sistema, a todo el sistema educativo, porque no puede ser posible de que nuestros niños no estén recibiendo una educación en el nivel y de la calidad que ellos se merecen. ¿Y cuál es el argumento, Wilmer? ¿Cuál es el argumento para que no se le entregue un texto a cada alumno y ustedes les dispongan que sea un texto para tres estudiantes? Simplemente porque para ellos creen que el amontonar estudiantes en un aula cuando ponen un aforo de 45 o 50 estudiantes para que un profesor despliegue su trabajo y el hecho de que para ellos, para este gobierno, para este ministerio, crean de que con un solo texto sí pueden tres estudiantes sentarse a trabajar. O sea, es imposible, es imposible el hecho de que prefieran pagar deuda externa. Esto es el resultado del recorte presupuestario para la educación. O sea, no les interesa educación, quitan presupuesto, quitan el derecho de nuestros estudiantes de recibir su herramienta, de recibir su texto, pero sí dan importancia y preferencia a pagar la deuda externa. ¿Quiénes son los tenedores de deuda externa que a cambio de dejar y sumir en la ignorancia a todo un pueblo, sacan ellos su ventaja, sacan ellos el dinero, dejando así el maltrato para nuestros estudiantes? Creo que ya el pueblo ecuatoriano debemos absolutamente todos reaccionar, o sea, no entendemos tampoco por qué tenemos que seguir tolerando y soportando este tipo de políticas neoliberales que afectan al ciudadano común y en este caso a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y esto es muy preocupante, Liceña, porque es la educación, porque es la formación de nuestros niños. Al formar a nuestros niños y jóvenes estamos formando generaciones, estamos trabajando para el desarrollo de una sociedad. Si tenemos y sacamos estudiantes que al finalizar el periodo no tienen los conocimientos adecuados ni el perfil de salida, porque no hemos tenido ni las herramientas, ni al gobierno ni al ministerio le ha interesado la formación de los estudiantes, vamos a tener una sociedad mediocre, vamos a tener una sociedad muy vulnerable, que sea manipulable por los grupos de poder económico. Wilmer, esta falta de entrega de textos suficientes o esta ineficiente entrega de textos para los estudiantes, ¿afecta al tema de la primaria, a la secundaria o es en general? A ver, afecta a la educación media, a la escuela, a los quintos, sextos y séptimo años, que tiene que completar un nivel de estudio, un nivel de currículum para pasar al octavo año, lo que antes era inicio de la educación secundaria. Pero mire Liceña, en algunas instituciones entregaron, aunque llegaron incompletos los textos, entregaron ya a los estudiantes, no les alcanzó a todos porque no llegaron al número necesario, pero ahora tienen que devolver los estudiantes los textos porque solamente se tiene que dar un texto para tres estudiantes. De esa manera es el maltrato a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la educación. Creo que es el momento de decir ya basta. Nosotros urgente pedimos al nuevo gobierno de que si le interesa en verdad trabajar por la ciudadanía, trabajar por el pueblo, trabajar por el país, lo primero que tiene que hacer es invertir en educación, es dar el presupuesto suficiente a educación y sobre todo declarar en emergencia al sistema educativo porque este tipo de situaciones no puede suceder con nuestros niños y jóvenes. Gracias.